Yo daba una clase de Humanidades y yo me boté. Yo empecé a explicar sobre cómo era el teatro griego, sus partes, las fiestas del titirambo, todo lo que hacían, todos los componentes de la estructura del teatro griego, lo que pasaba antes de Edipo, durante, después fue un bótate de clase, pero un bótate, y les doy un examen, y se cuelgan, y se cuelgan, y yo estaba furioso, y recuerdo que llego con los exámenes en la mano, yo estoy tan molesto con ustedes, que yo me voy a arrancar los ojos delante de ustedes por el horror que me producen estos exámenes, y ahí me detuve, yo dije, esto sería bueno, hacer una obra de un profesor de Humanidades, que de pronto, después de corregir los exámenes de la obra de Edipo Rey, decidiera que se va a arrancar los ojos, y esa fue la premisa. Pues interpreto en la obra del complejo de Edipo a este profesor universitario, que básicamente está confrontando a sus estudiantes por dos razones, una, para hablar sobre la obra de Edipo Rey de Sófocles, y dos, porque esa noche él entiende que está destinado a arrancarse los ojos delante de ellos, y quiere comprobarlo. La estructura de la obra está hecha como tipo clase, pero tipo stand-up, yo lo que decía era, tienes que funcionar con ese ritmo que tiene el stand-up comedian, pero no es un stand-up, porque el stand-up es pasar de chiste en chiste, y aquí hay una historia, es monólogo, cómico. Entonces, chiste tras chiste, chiste tras chiste, excepto que en el final tiene un giro, y entonces no es gracioso, y la gente no lo espera. Presenta varios temas, siendo el principal, obviamente el destino, pero también toca el tema de la religión, de la política en Puerto Rico, la sociedad, muchos otros temas que tienen que ver ya también con el comportamiento humano, y yo creo que esa es una de las genialidades del autor, que nos permite presentarnos una obra, que quizás en su primer acercamiento pueda parecer como algo simple, pero cuando tú la empiezas a escuchar, y al final ves, lo que te presentó es una profundidad de pensamiento complejo y existencialista. Y es un proyecto que ha gustado mucho, porque a pesar de que es un monólogo, uno no lo siente como monólogo, por la interacción que hay con el público, el público es importantísimo, porque si es una clase, de hecho, se toma gente, participan, tienen que hacer cosas con el actor. Ha sido una experiencia en particular, es mi primer monólogo, es mi primer personaje con mucho texto, así que mi experiencia ha sido bien gratificante, bien retante, eso sí, y estoy ansioso, nervioso. Yo pienso que la gente que debe venir, porque tenga este tipo de experiencia, que por primera vez se va a presentar con Eduardo Rosado, que yo no he tenido nada que ver con la producción, yo se voy a llegar a verla, el 23 y el 24 de octubre, aquí en la bequeda, así que esto va a ser una experiencia nueva, para mí y para los que vengan, así que están invitados, 23 y 24 de octubre a las 8 de la noche, aquí en la bequeda, no hay más nada, venga para ver cómo se arranca los ojos.